Rara como encendida Te halle bebiendo Linda y fatal Bebías Y en el fracordo en champagne Loca reías Por no llorar Pena Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un frenético ardor Tus lindos ojos Que tanto adoré Esta noche, mira mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llaman Y nos llaman los mañanos Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche nos volveremos Y nos llaman los mañanos Y nos llaman los mañanos Hoy Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Y nos llaman los mañanos 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 Esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían y nos llamen los mareados, cada cual tiene sus peras y nosotros las tenemos. No te deberemos, porque ya no volveremos, a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar y dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, nueva senda tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó.